Pero que pasa chavales, bienvenido a un vídeo más y bueno, este es el segundo capítulo de la locura del desmontaje de mi acuario y bueno, vais a ver como está quedando la cosa como llevo el camino no lo estoy mostrando del todo porque con el trabajo no me da tiempo estoy dando el trabajo y los acuarios a la vez y lo he hecho todo en 4 días o en 3 así que nada, espero que os guste el resultado y dadle a like os dejo con la intro ¿Qué pasa chavales? Bueno, buenas noches ante todos son las 11 menos 20 y bueno, como sabéis no estoy loco y no iba a desmontar el acuario de mi casa de 720 litros y lo iba a tirar toda la basura me lo he bajado todo a la oficina e intentado copiar exactamente o casi exactamente el acuario que tenía en casa planta toda la variedad que tenía me he bajado todos mis peces solamente he tenido una baja me he bajado los quesil el CO2 que lo tengo aquí y bueno, la verdad es que me he dado todo muy bien no tenía ninguna baja ni nada tampoco os quiero hacer vídeos muy extensos para que no os burguéis pero para que veáis como queda el resultado esto es 24 horas del cuello porque este acuario estaba montado el desmontado y he vuelto a montar tenía una iluminaria antes de siroco de Hermetic Light pero no me daba bien así que he decidido traerme esto y bueno ya veréis lo que estoy haciendo en casa así que nada nos quedamos al siguiente capítulo un saludo y hasta el siguiente vídeo y darle al like que no cuesta bueno para los que se quedan para los vídeos que pasan de los 5 minutos voy a hacer una grabación más o menos un poquito de lo que ha quedado todavía no he limpio el cristal ni nada pero se ve bastante bien así que nos grabaré un poquito las especies que tengo y como ha quedado el resultado final del acuario de la oficina este ya no es el de mi casa el de mi casa ya no es plantado el plantado va a ser en la oficina así que cuando grabé algo sobre plantado tendré que venir aquí así que nada os dejo con las imágenes de los peces y espero que os gusten menos todo nos da los música Gracias. Gracias. Gracias.